La consulta para la revocación de mandato es un mecanismo de democracia directa, mediante el cual los ciudadanos pueden destituir de un cargo a través de un proceso de votación a un funcionario público. Esta decisión se toma en las urnas por ser un mecanismo de democracia directa. El derecho de los pueblos a la revocación de mandato es un componente en pocas constituciones democráticas del mundo. Pese a ser un ejercicio participativo, en México se han generado algunas controversias, como la solicitud de recursos adicionales para llevarla a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral y la designación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizarla con los ya asignados, así como la idea controversial que promueve evitar la participación en este ejercicio ciudadano. ¿Quién puede convocar la consulta ciudadana? Pueden ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, por integrantes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso o por los ciudadanos. La revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta, es decir, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indique que la participación total fue de al menos 40% de las personas inscritas en la lista nominal electoral. El resultado será vinculatorio para la persona titular de la Presidencia de la República, es decir, se ejecutará la decisión que determine la mayoría. Y en caso de que se determine revocar el mandato, asumirá provisionalmente el Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso y dentro de los 30 días siguientes el Poder Legislativo nombrará a un presidente interino. Recuerda que la consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional. Este 10 de abril se llevará a cabo la primera consulta para la revocación de mandato en México que dejará un antecedente del ejercicio de la participación ciudadana para destituir o permitir que continúe un servidor público en el cargo.